Muchas veces pienso que de todas aquellas cosas que Howard Philip Lovecraft podría haberse arrepentido a lo largo de su vida, una de ellas podría ser el no haber aprovechado lo suficiente a un personaje tan interesante y relevante de tanto conocimiento sobre materias ocultistas como era el doctor Henry Armitage. A pesar de todo y por suerte, sí existieron otros autores más contemporáneos que más adelante se pondrían manos a la obra para compensar esta carencia. Otros autores posteriores en los que me gustaría decir que me incluyo. Mi nombre es Francisco Javer Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a hablar de el doctor Henry Armitage. Henry Armitage fue uno de los más prestigiosos directores de la biblioteca más importante de todos los mitos de Cthulhu, la de la Universidad de Miskatónic. Y también fue autor de dos importantísimos ensayos sobre ocultismo titulados Apuntes para una bibliografía del mundo del ocultismo, el misticismo y la magia y Diablos y demonios en el valle del río Miskatónic, publicados los dos por la prestigiosa Miskatónic University Press. Aunque la infancia del doctor Armitage permanece oculta en el misterio, se llegaron a escuchar rumores de que podría proceder de la misma ciudad de Innsmouth. Sin embargo, más tarde se comprobó que en realidad todo apuntaría a una campaña de descrédito instigada por sus propios colegas académicos. Ya conocéis esos típicos enfrentamientos nacidos de la envidia, que ni siquiera el horror cósmico se libra de ellos. Henry Armitage se formó en Historia y Literatura en la misma universidad en la que más tarde acabaría trabajando, en la Universidad de Miskatónic. En concreto se graduó en el año 1881. Y para añadir todavía más reconocimiento a su currículum, se sacaría el doctorado en la Universidad de Princeton y el máster en letras en Cambridge en la Universidad John Hopkins. Y es que el joven Armitage se empezó a interesar por las cuestiones esotéricas en el año 1882, muy poco después de que se graduara en la universidad. Y fue cuando se enteró de que un extraño meteorito había caído cerca de la ciudad de Arkham. Motivado por este insólito hecho y por la gran cantidad de contactos que había hecho a lo largo de su carrera universitaria, pudo hacerse con una copia del reconocidísimo Necronomicon. Fue en ese año de 1882 precisamente cuando pudo abrir sus páginas por primera vez y donde daría comienzo su periplo como estudioso del ocultismo. Más adelante, una misteriosa muerte a las puertas mismas de la Universidad de Miskatonic despertó poderosamente su curiosidad, pues la víctima se trataba de un personaje muy peculiar llamado Wilbur Waterley, el cual mantenía curiosamente una generosa relación de correspondencia con el doctor Armitage, puesto que este personaje mostraba un especial interés por las materias ocultistas que el doctor investigaba. Y sobre todo, y lo más importante, por el amplio conocimiento que este director de biblioteca tenía del infame Necronomicon, ya que resulta que dentro de los mitos de Cthulhu, el doctor Armitage es uno de los profesionales que más han profundizado en el contenido de este Grimorio. Así que fruto de la confianza que habían generado, el doctor no solo compartió con Wilbur Waterley sus conocimientos, sino que incluso le permitió al hombre acceder al mismo Necronomicon, a leerlo a su voluntad y necesidad. Y es que, aunque el hombre había muerto a manos de uno de los perros guardianes del campo, no era eso lo más extraño del incidente, sino que el aspecto que presentaba el suso dicho individuo, aquel que fuera conocido como Wilbur Waterley, resultaba del todo inhumano. Fue por tanto que Henry Armitage se vio en la obligación de volver a retomar el estudio del Necronomicon para tratar de esclarecer qué podría haber ocurrido. Ya no solo para resolver el misterio de por qué este personaje estaría tan interesado en el Necronomicon, sino por su muerte y, sobre todo, por su abominable apariencia. Muchos ya sabéis lo que ocurrió a continuación, y que quedó magistralmente registrado en el relato de Howard Philip Lovecraft, El horror de Dunwich. Porque fue gracias a la ayuda de los profesores Warren Rice y Francis Morgan que el doctor Henry Armitage, haciendo uso de todo lo aprendido en el Necronomicon, pudo poner fin al terror que había asolado Dunwich y que definitivamente venía de la mano de la familia Waterley. Era inevitable, tras esta terrible experiencia, que el doctor Armitage optara por tomar algún tipo de medida que impidiera que esto volviera a suceder. Así que decidió que tanto el Necronomicon como muchos otros textos de índole prohibida deberían ser reubicados a una localización diferente en la biblioteca, la cual quedaría restringida no solo a extraños, sino también al alumnado y a los propios profesores de la universidad. De manera que nadie podría consultar ninguno de esos libros sin su autorización expresa. Y en la mayoría de las ocasiones en las que sí se permitiera, él debería estar presente. Y cabe destacar que, a pesar de que esta norma contraviniera todos los dictámenes y estatutos de la Universidad de Miskatónic sobre la libre disposición del material formativo, nadie se atrevió nunca a contradecir al doctor Armitage. Otra anécdota interesante que también alimenta la percepción que tenemos de que el doctor Henry Armitage poseía un alto nivel de erudición sobre materias ocultistas, es aquella que narra su colaboración en el año 1921 con otros dos colegas académicos apellidados Lindgren y Clayman, ambos profesores de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania. Y es que, llegado el momento, estos profesores se vieron en la necesidad de requerir el auxilio académico del doctor Armitage, pues se hallaban atascados en una investigación confidencial dentro de la cual habían llegado a peligrosísimas conclusiones que ya fueron anteriormente advertidas por el propio doctor Armitage. Las cartas manuscritas que quedaron como manifiesto de esta colaboración mencionaban a una entidad a la que denominaban Dios de la Carne o Aquel que se gesta bajo nuestros pies. Y también hablaban de su padre, Aquel que yace en el centro del cosmos. Los que todavía no lo sabéis, las consecuencias de tan acertadas averiguaciones las tenéis recogidas en la novela Bajo Nuestros Pies. ¿Y en qué relatos podríamos encontrar información sobre este interesantísimo personaje? Pues como al principio de este vídeo os adelanté, por desgracia Howard Philip Lovecraft no lo aprovechó lo suficiente. Así que, otro autor desconocido de su época, la gran mayoría más contemporáneo, sí se atrevieron a compensar esta carencia. Y es por eso que, aunque no todos se puedan considerar canónicos, sí he creído interesante incluirlos dentro de esta lista. Hablaríamos en primer lugar del relato original El horror de Dunwich, de Howard Philip Lovecraft. Lo encontraríamos también en Zoth o Mock, de Lynn Carter, Las Siete Ciudades de Oro, de Crispin Burham, La Casa de Azazoth, de Peter Cannon, El horror en la galería, de Lynn Carter, El terror de las profundidades, de Fritz Leiber, El mocoso negro de Dunwich, de Stanley Sargent, Más allá de las montañas de la locura, de Robert M. Price, La trilogía Los Illuminatus, de Robert Shea, Y como antes os comenté, En Bajo Nuestros Pies, de un servidor, Francisco Javier Olmedo. Por desgracia, la salud de Henry Armitage se vio bastante mermada poco antes de llegar el año 1936. Fue por esto que finalmente tuvo que ser relevado como director de la biblioteca de la Universidad de Miscatón. Sin embargo, sí ha quedado registrado que parece ser que en ningún momento, a pesar de su jubilación, el doctor Armitage se alejó del todo de la biblioteca. Lamentablemente, nunca se aclaró del todo cuál fue la causa real de la muerte del doctor. Una fuente afirma, por ejemplo, que pereció mientras trataba de salvar la colección de libros prohibidos de un extraño incendio ocurrido en el año 1939. Mientras que otra, por el contrario, afirma que murió en el año 1946 de un ataque al corazón provocado, atención, por la acometida de los perros guardianes de la biblioteca. Muy parecida a la forma en la que se le puso fin a la vida de Wilbur Waterley. Y aunque no ha quedado del todo claro si este sería realmente el motivo de su muerte, no deja de ser por ello menos poético, porque aquello mismo que dio inicio a su popularidad fue lo que le puso fin. Y como última curiosidad, ¿sabíais que el doctor Henry Armitage colaboró con otro importante profesor de la Universidad de Miscatónic para dar forma a una suerte de organización secreta extragubernamental, encargada de ocultar al público las diferentes manifestaciones de los mitos de Cthulhu que sucedían por todo el mundo? Pues podéis conocer con detalle a esta enigmática fundación en un capítulo que le dedicamos por completo a los Men in Black de los mitos de Cthulhu. Así que os espero en la Fundación Wilmarth.